Pues ahí estaría, ahí es donde estaba Zonrata, ahí es el mirador, no, perdón, no se ve, y esa es la calle de Zamara y estoy a punto de llegar arriba de la montaña a la mesa en Sallana, dice que es la mesa, así que bueno, no es que hay un camino demasiado claro, pero se puede y desde aquí se debería poder ver la graciosa, o sea no, todavía queda, todavía queda un rato para llegar a Virgen Sander Pues nada, sigamos subiendo, disfrutando la escalada